27 de noviembre de 1934, Buenos Aires, Argentina. 11 de marzo de 2021, Portland, Oregon, Estados Unidos. 86 años, de los cuales dedicó 65 al arduo trabajo de la evangelización en el mundo, la unidad de la iglesia, la familia y la instrucción bíblica del liderazgo cristiano. Luis Palau ha partido a encontrarse con el Señor. Comenzó su servicio en la obra de Jesucristo a los 18 años de edad, evangelizando a sus compatriotas del Cono Sur. Se radicó en Cali, Colombia en 1964 y en diciembre de 1966, realizó su primer festival de la familia en Bogotá, reuniendo a unas 20.000 personas, incluido el presidente de la época, Carlos Lleras Restrepo. Fue también en Bogotá que empezó su ministerio radial en la emisora Nuevo Continente, ¿Quién nos recuerda programas como Luis Palau Responde o Cruzada con Luis Palau? Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau, un desafío diferente para la vida moderna. En 1989, regresó a nuestro país realizando una campaña en el entonces Coliseo Cubierto del Campín, con una asistencia aproximada de unas 160.000 personas durante los seis días. Visitó 112 países, alcanzando a millones de personas de todas las edades, culturas, estratos sociales, incluidos presidentes, empresarios, periodistas, representantes de la nobleza y distintos líderes mundiales de influencia, como también a miles de hombres y mujeres de a pie. Escribió más de 50 libros con su mensaje bíblico y cristocéntrico. Queremos finalizar este pequeño pero sentido homenaje a nuestro amigo y hermano Palau, dando el reconocimiento debido al único digno de recibir la honra, la gloria y el honor a Jesucristo. Pues Luis solo fue un instrumento y seguramente él también diría como lo expresó el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, versículos 6 y 7 que dice Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Extractamos unos apartes de su saludo hace un par de años y lo compartimos con todos nuestros oyentes de Nuevo Continente. Hola mis queridos hermanos de la radio Nuevo Continente. Desde el primer año creo que hemos estado en el aire con ustedes. Son muchos años hermano, millares realmente que se entregaron a Cristo y mucho se debe, mucho, mucho a esta querida emisora Nuevo Continente. Ustedes han estado proclamando las buenas nuevas, bíblicamente, positivamente, evitando conflictos mínimos y secundarios. Hay que enfatizar la palabra de Dios, la inspiración de la Biblia, la obra de Cristo, la sangre de Cristo, su resurrección, su ascensión y que viene otra vez. Eso edifica las almas, llama la atención de los que tienen pasión y hambre de Dios. Y ahora, con tantos visitantes venezolanos que están visitando Colombia, que Dios siga bendiciendo a Radio Nuevo Continente por 50 años más o hasta que Jesús regrese proclamando el glorioso Evangelio de Cristo. Hay un versículo que les quiero dejar de recuerdo y de bendición. Es el libro de Proverbios, creo que capítulo 11. Y dice así, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Esta emisora es el fruto de vidas justas, vidas rectas, vidas llenas del Espíritu Santo, guiando esta querida emisora Nuevo Continente. Y queridos hermanos, el fruto del justo es árbol de vida. O sea, árbol que florece, árbol que da fruto, árbol precioso, el fruto del Espíritu Santo. Que ustedes edifican al pueblo de Dios, sigan haciéndolo. No se metan en peleas ni luchas secundarias. Todo lo que es positivo, bíblico, edifica al pueblo de Dios. Fruto del justo es árbol de vida. Queremos que los creyentes colombianos, sobre todo el Gran Bogotá, florezcan y den fruto. Y segundo, el que gana almas es sabio. Y esta emisora Dios ha usado para preparar muchas almas, ganar muchas almas, que sigan adelante. A los líderes, la bendición de Dios. A los que guían y mandean sus ofrendas para que la emisora siga marchando. Que el Señor les reponga cien veces, como Él promete. Sigan apoyando a la emisora. Merece el apoyo. No me lo han pedido, pero yo lo siento. Los quiero animar, porque nuestro propio programa está allí, en la radio. Y queridos hermanos, sus ofrendas para que la radio siga marchando. Y pagar las cuentas de la electricidad. Y reponer los equipos y el personal que necesita ser apoyado con dignidad. El obrero es digno de su salario. Que Dios bendiga a Colombia y la proteja de los enemigos espirituales. Yo no me meto en política ni en cuestiones secundarias. Que espirituales tengan victoria en Jesucristo. Y que miles de colombianos y venezolanos conozcan al Señor por nuevo continente. Un abrazo y gracias por el privilegio de permitirme saludarlos. En el nombre del Señor Jesús, bendiciones. Yo honraré a los que me honran. Mas los que me desprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel capítulo 4. Y ahí está. Ustedes han bendecido a Jehová. Jehová los va a bendecir a ustedes. Un abrazo hermanos queridos. Viva Colombia. Viva la Biblia. Y viva Jesucristo. Viva Colombia.